Antes de empezar este video quiero invitarlos a que asistan del 27 al 30 de noviembre a la cuarta edición del Figma. ¿Qué es el Figma? Es el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos. Este es un festival dedicado a difundir y fomentar todo proyecto audiovisual basado en las nuevas tecnologías, así como busca profesionalizar y capacitar a todos los nuevos creadores audiovisuales. Y me enorgullece decir que este año soy jurado del festival. Este año el Figma está enfocado a la transmedia, así que habrá tanto películas, conferencias, mesas redondas, debates, cortometrajes, talleres y muchas cosas más. Si quieren checar más del festival pueden ver sus redes sociales en los links de la descripción de este video o igualmente pueden revisar su sitio web que es www.figma.org. Ahora sí, bienvenidos al mundo de la animación experimental. Quizá la hayas visto antes y te haya perturbado. Quizá no sabías que estabas viendo y llegaste a ella por accidente o gracias a un video de terror. Quizá te sentiste incómodo o incómoda y simplemente no lo entendiste. Quizá nunca te adentraste a este mundo. En honor a todas esas sensaciones de curiosidad, hoy es el momento perfecto para entender la animación experimental. Pero para eso nos moveremos al siglo XX, hacia un continente europeo lleno de nuevas vanguardias artísticas. Quizá necesito que veas estas pinturas. Todas ellas son del pintor abstracto y modernista Léopold Zubash y se llaman Ritmes Coroés o Ritmo Colorido, las cuales puedes encontrar en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Cada una de estas pinturas tratan de expresar y evocar una sensación musical y fueron realizadas en 1912. Para que el público entendiera a la perfección lo que quería lograr, que es una sinfonía musical colorizada, Zubash trató de utilizar técnicas filmicas para animar sus pinturas. Su proyecto fue demasiado avanzado para su tiempo, así que nadie pudo apoyarlo, por lo cual solo se dedicó a pintar por el resto de su vida. Zubash no era el único que estaba buscando una forma de lograr que las imágenes abstractas se movieran. Walter Ruttmann, director alemán, creó en 1921 el filme Litspure Opus Eins y jugando con las características del movimiento y el sonido, logró combinar ambos conceptos en 11 minutos, creando una de las primeras películas experimentales. Viking Egelink, un artista avant-garde sueco, también buscaba llegar a un resultado similar. Gracias a la ayuda de Tristan Zara, uno de los fundadores del dadaísmo y máximo exponente del mismo, Hans Ritzker, otro artista avant-garde, y Egelink, iniciaron una serie de experimentos fílmicos en 1924 que culminó con Sinfonía Diagonal, un filme mudo de 7 minutos en el que Egelink trata de mostrar los principios básicos de la organización de los intervalos del tiempo en el cine. La animación abstracta y experimental estaba surgiendo en Europa, con artistas interviniendo y rasgando los negativos de las cintas o creando pinturas y fotografiándolas. La música, el tiempo, el movimiento y demás conceptos intangibles estaban teniendo un nuevo significado gracias a un gran número de cineastas y artistas. Gracias al interés de los dadaístas por crear filmes experimentales, los demás representantes de las otras vanguardias se empezaron a interesar por la animación. La animación apoyó directamente el desarrollo de las vanguardias artísticas, como el surrealismo, por dar un ejemplo. En 1945, Jack Warner hizo una fiesta en Hollywood, a la cual asistieron Salvador Dalí y Walt Disney, quienes empezaron a hilar algunas ideas. Tras el estreno de Fantasía, Disney había llamado la atención de varios artistas, a pesar de que películas como Dumbo ya jugaban con el color, la música y las formas, y Dalí se encontraba muy interesado en crear algo junto con Disney. Se invirtieron 70 mil dólares para la creación de un cortometraje llamado Destino, utilizando la canción del compositor mexicano Armando Rodríguez. John Hench, storyboardista de Disney, se encargó del proyecto junto con Dalí, quien realizó storyboards crípticos y casi incomprensibles para el estudio. Pero diferencias creativas drásticas surgieron, y tras una situación crítica en la economía del estudio del ratón, Disney decidió cancelar y enlatar Destino indefinidamente. Destino permaneció enlatada hasta 1999 cuando Roy Disney decidió revivir el proyecto y con el estudio parisino de Disney se buscó la forma de completar el corto. Al final, se estrenó en Anxie en 2003 y recibió una nominación al Oscar por Mejor Corto Animado. Pero mucho tiempo atrás, una persona decidió arriesgarse por completo con la experimentación. Norman McLaren, uno de los principales animadores experimentales durante el siglo XX. McLaren recibió más de 200 reconocimientos alrededor de toda su carrera por sus filmes y cortometrajes que combinaban la animación con la música y por sus técnicas innovadoras, pues raspaba y pintaba sobre los celuloides para crear diferentes formas de expresión, y al mismo tiempo implementaba pixelación y stop motion para darle más fuerza a sus cortos. Su cortometraje Neighbors, uno de los primeros experimentos fílmicos que utilizó la pixelación como técnica, ganó el Oscar a Mejor Corto Metraje en 1953, poniendo en primer plano la importancia de la animación en el cine. Sin embargo, algo estaba pasando en la República Checa. En la Academia Artística de Praga, un joven Jank Svankmeyer se estaba enamorando de la animación en 1958. Los primeros cortometrajes de Svankmeyer marcaron un estilo particular que fue evolucionando poco a poco del manierismo al surrealismo, implementando stop motion, pixelación, claymation y títeres. Y entre sus cortometrajes realizados hay historias basadas en fábulas, en los cuentos de Edgar Allan Poe, en la vida del marqués de Sade y en Alicia en el País de las Maravillas. Y la versión de Aldis de Svankmeyer destaca por su propia crudeza y extrañeza. La mezcla de técnicas experimentales provoca que la historia de Alicia en el País de las Maravillas atraiga y seduzca al espectador, logrando una sensación de confusión y de desesperación al solo utilizar los elementos oscuros del cuento de Lewis Carroll. Ya entrados los años 70, CalArts inició un programa de animación experimental influenciado por grandes leyendas como Pat O'Neill. Personalidades como Brad Bird, Tim Burton, Harry Selick y muchos otros más fueron de sus primeros egresados. ¿Pero el mundo estaría listo para recibir una oleada de animadores que querían desafiar las reglas? Llegó la televisión a decir que sí. En 1981, Fred Seibert se convirtió en la persona más importante de los medios televisivos. Como el primer director creativo de MTV, responsable de su lanzamiento, su enfoque principal fue el proveer de una identidad fresca y diferente al canal. Así que con el estudio Manhattan Design, MTV lleno de promocionales extravagantes su barra de videos musicales, los cuales hicieron que despegar el canal como nunca. De pronto todo mundo quería ser como MTV. Todos querían esa extrañeza y ese espíritu rebelde que los promocionales le dieron. ¿Pero quiénes crearon esos bumpers animados? Los bumpers, también conocidos como Cortinillas o Idents, fueron creados por decenas de animadores, entre ellos, Daniel Tonucci, creador de Ed Eddiedi, Peter Chung, creador de Aeon Flux, Henry Selick, director del extraño mundo de Jackie de Coraline, Stephen Holman, creador de la vida con Lupi de Cablam, Magnus Carlson, creador de la serie Robin, y leyendas vivientes como Bill Plimpton y Ryan Larkin, quienes también contribuyeron al desarrollo de la animación experimental a mediados de los 60 y 70. Las puertas se habían abierto y además MTV le permitió a muchos de estos animadores el desarrollar series y pilotos dentro de su departamento de animación y dentro de su showcase de talentos llamado Liquid Television. Muchos de estos bumpers y cortinillas no tienen un creador identificado, pero muchos de ellos tienen un estilo particular que fue aprovechado por MTV y que inició una revolución en la animación entrada a la década de los 90. El boom de la animación en MTV se apagó muy pronto, a mediados de los 2000 para ser exacto, y de pronto llegó internet a nuestras vidas y así un gran número de personas empezó a adquirir notoriedad por su trabajo, ya fueran ingresados de animación o estudiantes de animación o personas que aprendieron por su propia cuenta. La lista es enorme. Con el fácil acceso a internet y con el uso de plataformas como YouTube y Newgrounds, el trabajo de creadores como David Ferdt con la ya de culto serie Salad Fingers, Syriac con sus mutaciones alocadas en After Effects, o PES, quien ya era un animador establecido dirigiendo comerciales, fue reconocido en todo el mundo, ya sea como algo sorprendente o como algo perturbador. Cada cierto tiempo, gracias a internet, el trabajo de un animador experimental destaca y se viraliza en las redes, y el éxito más reciente lo ha tenido Jack Stauber, a quien todos conocen gracias a la canción. Actualmente Adult Swim y MTV en ocasiones se dedican a recopilar el trabajo de los animadores experimentales más destacados como el mencionado Jack Stauber, Jake Friat, Coco Freakbeam, Taz Visuals, Robin Belge, Masanobu Hiraoka, Victoria Vincent, y muchos otros más. Adult Swim lo hace gracias a su showcase de creadores independientes llamado Off The Air y su programa de cortos Adult Swim Smalls. MTV poco a poco ha vuelto a la idea de los bumpers, y no podemos olvidar el reconocido trabajo que hacen directores y productores para que grandes animadores sean incluidos en otro tipo de proyectos ajenos. La experimentación ha sido promovida en películas, series e incluso videos musicales. La animación experimental desde sus inicios había atraído al público. Grandes cineastas reconocen su importancia y al mismo tiempo, tanto empresas y marcas contratan a estudiantes de animación o animadores para crear campañas publicitarias, las cuales terminan siendo algunas de las más exitosas que han tenido. Pero, ¿qué tiene la animación experimental para que llame la atención del ojo común? Según el libro Understanding Animation de Paul Wells, la animación experimental se compone de siete elementos clave que pueden ser utilizados en conjunto o pueden usarse por separado, los cuales son Continuidad no específica, el no tener una existencia lógica y racional, Mientras se ignoren los principios básicos de la narrativa, la animación experimental es mucho mejor. Abstracción La creación de formas únicas y movimientos que pueden representar conceptos intangibles creando una forma de expresión. Formas interpretativas Las formas, figuras y colores deben tener su propio ritmo y movimiento en lugar de depender de algo estructurado. Evolución del material Ignorar los principios básicos de las formas, figuras y movimientos, porque la existencia de algo no debe depender de su forma física. Estilos múltiples El tratar de recrear nuevos efectos utilizando diferentes técnicas. Dinámica musical Como en sus orígenes, la animación experimental debe estar acompañada de arreglos musicales que le den fuerza a sus conceptos. Emoción Que es la más importante de todas. Existe una relación emocional y espiritual entre los artistas y su trabajo. Es cuestión de poder ejemplificarlo ante los ojos del espectador. Si lo dudan, en todos los ejemplos mencionados de animación experimental de este video, podemos hallar alguno o todos estos elementos clave. Ahora que conocen un poco más de animación experimental, es el momento de adentrarse más a ella. Es el momento perfecto para descubrir a nuevos animadores y destruir todas las ideas y conceptos que tienen y han tenido sobre el arte. Al final de cuentas, la animación experimental solamente es una pequeñísima parte de todo lo que nos puede ofrecer el arte. Así que yo les pregunto, ¿Qué están haciendo ustedes para expresarse? Y esto es todo por mi parte, yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video aquí en la Zona Cero. Yo los dejo pero con el fanart del día, con el proyecto indie y con los mejores comentarios del video pasado. ¡Chao! El fanart del día lo realizó arroba rosydremurk33, quien me dibujó por mi cumpleaños con un estilo bastante adorable y con trajecito de boba esponja todo bonito. ¡Muchas gracias, Rosy! El canal indie del día es Beca Salas, quien habla de cine, series y cultura pop haciendo un gran análisis y con mucha información impresionante. ¡Sigan su canal y síganle a sus redes! Y los mejores comentarios del video pasado fueron... Yoshi0987 Chucho hablando sobre la situación de la animación mexicana. Estudiante mexicano de animación, sabía que debía ser licenciado en turismo. ROR ORO Estudios extranjeros Vamos a hacer una película de un país extranjero, debemos investigar, estudiar al fondo la cultura y tratar de ser lo más detallista para preservar el patrimonio de otro país, México. Pues pongamos un mod XH Derbez y listo. ¡Gracias, Rosy! ¡Gracias! Gracias.